No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Quieres decirle que la quieres más que nadie Y como amigo qué consejo puedo darte Dile que tú sin ella no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me muero al tener que admitir Que te ves bien con ella Si la quieres Anda a decirle te quiero No debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera Y yo me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Si la quieres Anda a decirle te amo Mereces tenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres ¡Gracias!